Sakura Taisen, ¿podría estar el de Satan? ¿El de Satan? Sakura Taisen, no sé, ya veremos. Algún día. ¿Por poder? Creo que podría. Hacemos un par de cosas que podemos sacar fotos. Al final no he leído. Vamos a leer esta mierda. Primero debo explicar por qué... ¿Por qué pude adivinar las intenciones de la madre? Una cosa extraña que decía. Devuelve la madre al espacio. Esta misión forma parte de los genes de la humanidad. Nacidos de dicha madre. Para cumplir esta misión, los hijos de la madre se desarrollaron y desarrollaron una civilización inteligente e intentaron crear la tecnología necesaria para el viaje espacial. Siguiendo la pista de varios textos y la literatura dejada por estos hijos, la existencia e influencia de esta madre poco a poco salió a la luz. Además, más investigaciones en estos textos y ruinas que han sobrevivido traen a la luz el hecho de que no fue una sola raza la ciudad de la madre. Nosotros, como la humanidad moderna, somos lo que se conoce como los octavos hijos. En efecto, antes de nosotros había otras siete razas que nacieron y subsecuentemente encontraron su destrucción. Estas razas fueron destruidas por la mano o la misma madre que los dio a luz. Como la madre dio a luz a cada nueva raza y vio que no podían obtener el poder necesario para devolverle al espacio, destruía la raza del momento y daba luz a una nueva raza que es una nueva fuerza de trabajo. Antes de continuar con las otras cosas voy a hablar de las siete razas que es algo que ya nos han contado. Ya lo hemos leído y esto es otro resumen otra vez para que te vives contigo y no tengas que volver al principio todo el rato pero es los primeros hijos son las serpientes de tripa para abajo. No pueden comprender los deseos de su madre y desean solo su poder y bueno, los matan. Los segundos hijos son los gigantes aparentemente fueron bastante exitosos. Tuvieron éxito en contactar con razas extraterrestres pero fueron destruidos en una guerra civil. Los terceros hijos tenían alas en sus espaldas y eran muy hábiles volando sin embargo, intentaron recrear el poder de su madre y no les importaba nada hasta que nada más hasta que pues se acabaron. Los cuartos hijos fueron los que no estaban en el juego original en la Mulana 2 original los medio hombre, medio pez cuando los terceros hijos fueron eliminados una gran inundación cubrió la tierra de agua el gran diluvio y parece que esta cuarta raza fue creada simplemente para continuar con lo que quedaba de la civilización de los terceros de los ángeles básicamente. Los quintos hijos eran similares en aspecto al hombre moderno pero aparentemente eran un poco más pequeños también fueron destruidos aparentemente por buscar los secretos de la vida y la muerte e intentar tomar la ventaja del poder de la madre. De los sextos hijos y en adelante estas razas no nacieron directamente de la madre en su lugar nacieron de muñecos de arcilla creados por los quintos hijos con algún tipo de máquina creada para darles vida. Es seguro asumir que sobre esa época la madre dejó de poder dar a luz a más hijos usando solo su poder posiblemente por esta misma razón parece que no pudo guiar a estos hijos y bueno acabaron esparciéndose en distintas razas separadas que guerrearon entre ellas que es lo que estamos jugando en Esclana como el clon de un clon salen tontos y mueren pronto bueno comparado con gigantes o con seres con alas y o seres como Tiamat y Echidna que tienen ultrapoder pues sí los humanos la verdad es que van muy por bueno los sextos hijos trabajaron más en la máquina esta de dar la vida y de ahí nacieron los séptimos hijos fueron creados específicamente para ser una raza con relativo poco poder para asegurar que no tendrían el poder para destruirse a sí mismos ni para despertar sospechas en la madre de lo que estaban haciendo los sextos hijos los poblerinos alrededor de la entrada de la mulana son los restos de esta raza el sellado de la mulana fue posible por los descendientes de los sextos hijos que descubrieron el poder de la madre y continuaron durante generaciones estudiando e investigando en secreto pasando la sabiduría a través de los años vale estaba pensando que había otra cosa que podíamos hacer y se me había olvidado completamente en lugar de esto de anus ahora también tenemos o sea puedo puedo seguir por aquí creo que no es ahí cuando se creó la huma nuclear pero pero bueno en términos a ver nada huma nuclear en poderosa sí vale es una explosión ahí mata mucha gente lo que quieras pero pero no puede crear vida como las razas anteriores vale lo que decía es que ahora podemos seguir por aquí que hemos matado al pescado y nos hemos ido y no he seguido explorando esto así que vamos a ver si encuentro alguna mierda aquí que me sea útil ¿tengo dinero para comprar lo tuyo? creo que sí no vale podemos seguir por ahí creo que esto no quería hacerlo no esto no quería hacerlo en absoluto dios bueno vamos a poner una pesa ah pero no he llegado a hacer esto no he llegado a sacar el poder aquí vale da igual intentemoslo de nuevo creo que eso no es literalmente la bomba tú mija Henry creo que hay todo un proceso entre la bomba nuclear y eso vale no subir ahí tenemos que pisar ahí abajo algo de hecho esto no se rompe ah mira eh 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 no me dios más para leer sabía que estaba eso ahí tal vez debería dejarme caer aquí creo que esta es la forma normal de explorar esto tú que buscas abrir las puertas de esto del agua que sepas que esta tierra se lleva por el agua o que el despertar de esta tierra se lleva por el agua también se eh también será el despertar de la gran serpiente que gran serpiente George Mungander eh cuando el agua de de la raíz de Yggdrasil fluya a través de estas tierras la gran serpiente se alzará y los caminos pasarán a estar vivos hey he abierto la cosa esta que acabamos de decir acabo de hacer lo que lo que me estaba diciendo vale pues eso ha abierto un montón de cosas eso de la derecha del todo es sospechoso ¿no? a dos ah pero no mucho ah es que sin eso no ¿para qué sirve eso? para poder escurrirme por algún sitio creo que lo que pasa es que ahora de todas formas no podemos ah si podemos vale creo que si no me vea pero voy a mirar para atrás ahí está los Samarna fueron una raza de de los quintos hijos que eh intentaron escapar la influencia de la madre medrando ahí con los misterios arcanos de la vida y la muerte los Eneath lucharon sin cesar para mantenerlos sellados los Samarna y los Eneath fueron exiliados o están exiliados detrás de la puerta de los muertos un lugar maravilloso donde la luz de las almas los mantiene sellados la luz de las almas si os fijáis ahí debajo tenemos una puerta aquí esta puerta no podemos entrar es de donde salen los pavos estos pero si os fijáis bien tiene el árbol de la vida bueno bien como si fuera como si no fuera super obvio vale lo digo ahí como si te fijas bien hay un pequeño detalle no es gigantesco vale tenemos ya el mapa del sitio este vamos a romper esta vasija solo que ya va aspirina ese tío se quedó sin armas vale aquí tenemos a Soma conoces a los Nibiru Nibiru o conoces Nibiru perdón es un sitio se dice que Nibiru es el paraíso habitado por aquellos que vienen de los cielos aquellos que bajan de los cielos se llaman a sí mismos Anunnaki fueron ellos quienes dieron a la humanidad el conocimiento hace mucho mucho tiempo Nibiru se dice que está al otro lado de una estrella oscura eso es una pista un poco de mierda pero bueno se va si es ah mira me viene bien me encanta el bicho ese el de el naranja ese miradlo bien mirad que contento va que duro es además el cabrón el cabanda este vale esto era una historia bajar por ahí creo eso no lo puedo activar tenemos vale ahí no puedo saltar en la parte de abajo si os fijáis no es plataforma de estas es de estas otras voy a intentar venir por aquí pero pero bueno pero no no es por ahí es lo que quería decir no se va a mi plataforma pero nada no iba a decir nada sube creo que eso lo puedo hacer con la con la piedra de correr que tengo ahora vamos a activar a estos y el punto del grial que suerte ahora le parece bastante guay aquí no hay monstruos por aquí así que puedo descansar puedo dormir a gusto voy a montar un campamento aquí comer hamburguesas vale y luego voy a explorar un poco más si hay algo que no haya sido o algún sitio que quieras echar un vistazo cuéntame vale queremos las dos cosas vamos a decirle a Angwen primero vale entonces la vamos a mandar primero a Angwen vamos a guardar uy ya seguiremos y la historia es que ahora para subir no puedo subir por la derecha tengo que subir por aquí muy lentamente cuidado con eso quería evitarlo he visto un poco tarde Jormungand aquí no lo llaman Jormungand solo Jormungand está sellado en esta tierra una batalla eh Dios que uff vale bueno guarda no sé qué hostias dice pero pero no puedo subir no puedo subir desde aquí vale para dejarme caer ahí ah pero espera aquí creo que da igual que puedo subir todavía por esto que lo que necesito eso es es que aquí no puedo entrar no puedo entrar hasta que no pise lo de la izquierda y me pongo una y me pongo una plataforma para poder salir por ahí vale esto es el palet vemos esto pisamos aquí y ahí voy a querer bajar para pillar esa mierda creo que es el pescado pero vamos a activar esto primero vamos a guardar otra vez por si la diño no, no puedo estirar la pata tengo que hacerlo así porque no puedes saltar ah pero aquí todavía no puedo hacer nada tengo que matar otro otro boss pero creo que esto conecta puede ser con la puerta de los muertos no podemos seguir adelante no podemos seguir adelante otra cosa que podemos hacer es bajar más pero creo que creo que lo suyo ahora es venir por aquí oh qué está pasando ahí a la izquierda en esa estatua esto va a activar la puerta de abajo no hay tablas que guarden los pasos del señor de la estrella oscura busca sus pasos en las tierras de la tea o sea trazalos tú sus pasos en las tierras de la estrella oscura allí el sirviente de Ra Sekhmet guarda la sala de Aten y la sala del juicio vale quiero bajar llega el momento pero pero creo que queremos pillar esto primero ya que estamos creo que esto no lo tenemos que guardar esa imagen que no hay ni cara o sea yo he encontrado una pareja sospechosa han ido a toda la hostia cuando cuando estaba echando cuando estaba paseando por el sí bueno vale es lo mismo sí son son estos los pues eso los he encontrado otra vez es el mapa vale vamos a ver qué pasa aquí entonces no se van a salir abajo pero eso me da igual la historia es esto ahí puedo correr hasta el final pero el problema es que al final no hay nada ahora hemos guardado así que ahora no me importa pero puedo hacer así vale tenemos eso abierto se queda abierto se queda abierto entonces desde aquí puedo hacer así y equipar esto de hecho era lo que había que hacer porque es la única forma de entrar aquí porque el agua te empuja para abajo oh qué listo soy espera pero esto esto no lo podemos abrir desde aquí bueno no se puede ser listo todo el rato vale aquí ya hemos estado hemos abierto un atajo vale hemos conectado hemos conectado las dos partes eso es lo que hemos hecho vale lo que pasaba aquí es eso que si pasas por esto pues te empuja este es el ascensor de Jormungander y aquí he luchado contra Ratatos que también cataliza el voy a guardar esto ah esa es nueva vale que listo ahí va culpa mía culpa mía mierda sabía que iba a hacer eso tiene un patrón bastante sencillo pero cuando te acercas cambia de posición y siempre cambia o sea tiene pocos sitios a los que puede cambiar puede avanzar uno o puede irse uno para atrás vale no quita no quita que meta buenos mecos si te pones en mal sitio es que le hago muy poquito daño no quita Bueno, no ha sido buena idea eso. ¡Me cago en mi vida! ¡Me cago en la leche! ¡Aaah! Es que tengo... O sea, yo creo que están subidos los bosses o algo. Esto no lo había leído todavía. Yo recuerdo que... O sea, lo recuerdo más fáciles en general. De que duraban menos, vamos. Porque ese boss no es difícil, ¿vale? Pero obviamente si cada vez que... Cada vez que cometes un error, pierdes media barra de vida, ¿vale? Pues... Pues entonces sí. Aquí no puedo hacer nada ahora mismo. Puedo leer esto. Corre como el viento, deja que... Ahí estaba la pista de cómo hacer este puzzle. Voy a sentarlo de nuevo. Voy a guardar esto. Voy a guardar esto. ¡Vamos! 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 Bueno, pues nada Pues no te pego Vamos a estar así todo el día Creo que pasa que está demasiado cerca O no No sé, debe ser random Si va para adelante o para atrás ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Eso yo he encontrado la entrada a Anwen Esta Ah, vale Bien Bueno, básicamente nos cuenta cómo entrar a Anwen Buenas, Iván Pero es No, esto no es el DLC Pero Es lo mismo que hemos hecho para entrar nosotros ¿Vale? O sea, nos ha contado Mulbrook cómo entrar Porque le ha mandado a eso Y te da la pista Pero bueno, ya la habíamos sacado Pues somos muy listos Bien, no me ha tocado Así que se refiere a Anwen Por Evolution Bueno, es uno de las reglas Es una solo Pele Esa Una Que Pues Tuve Sỗi Des O Co Pressar Para Pu decir si empezaba hace pues eso por dos horas y me di así avisé en twitter y en discord suelo avisar pero si las notificaciones de tweets o bueno ánimo no pasa nada porque estará todo en youtube otra vez, así que todo lo que te has perdido lo podrás ver no creo que corte nada porque en general creo que hemos hemos medio avanzado todo el rato vale que ha habido un par de veces que he muerto tontamente pero hemos tenido que rehacer algo pero no ha habido una parte así como súper pesada, larga que ha tenido que hacer 17 veces que ganas de tener el hacha o una mejora del látigo o o el aftershock de los ataques bueno, nos da un cráneo más y esto aquí no tenemos nada pero bueno para esto vamos a tener que poner algo que no tenemos básicamente como este combate es la versión de de palenque pues tenemos que hacer básicamente lo mismo tenemos que activarlo vale, puedo subir y volver atrás esta puerta la abriremos en el futuro pero necesitamos una figura de un dinosaurio que es el símbolo de los devotos hemos impedido que avise a sus colegas el altar secreto de los Lokapala un altar al grandios Indra que desea sacar o desatar el tiempo de la destrucción solo aquellos que tengan la imagen de la deidad protectora de los Lokapala podrán entrar en el sitio este y eso si no recuerdo mal está como en la esquina de abajo a la derecha y creo que tenemos que entrar desde otro sitio este mapa es muy grande pero es porque son dos pantallas en una vale, esto se puede dividir más o menos por la mitad por eso digo que es como el laberinto de los gemelos solo que un poco un poco menos obvio claro, aquí la cosa está o puedo bajar por aquí vale, no puedo abrir eso aquí no puedo hacer nada voy a haberme dejado caer mirad ahí como va pero por ahí no puedo cruzar todavía necesitamos algo más aquí tenemos el otro punto de guardado aquí todavía no puedo no puedo llegar ¿qué me cuentas? este es de otro color dado que no es una normal no creo que puedas guardarlo en el Holy Grail necesitas necesitas algo algo especial vale, básicamente pues lo mismo lo de poder teleportarte al otro lado los pulpos estos ¿qué está pasando ahí de fondo? ah, que hemos activado eso es lo del agua hemos activado a la serpiente aquellos que poseen a Mjolnir pueden controlar el poder de las tormentas y bueno que básicamente un ojo de retribución te carga en lugar te puede cargar tres veces y te dice que lo puedes usar con el pilar que tiene en mi aspecto ah creía que me cago en la leche estos bichos no se tienen un millón de puntos de vida sino que te hacen un daño cuando los tocas tío que me muero intentando entrar aquí voy a ir a guardar te vas a llama soy el rey del soy el rey del del inframundo pero he sido expulsado de mi propio inframundo la tierra bajo Iggdrasil allí residen varios gobernantes del inframundo uno para cada raza ahora está controlado por una mujer llamada Hel la que me expulsó oh temporada oh mores bueno pues ahí está no sé si puedo voy a hacer eso pero no lo quiero tanto como para morir así que vamos a en la village of departure asegurarnos es que me quiero enfrentar a como vamos de pasta 95 quiero hacer lo de Angwen ah pero ahora podemos volver aquí y decirle decirle que haga cosas a Smallbrook en esta zona porque ya ha hecho lo suyo 20 tordazos no sé pero pero que son durísimos seguro ah pues no está hacer una cosilla aquí está el pescado vamos a comprar esto vale vamos a curarnos y vamos a volver ahí la agua es tóxica sí el agua es venenosa luego hay lava y lava venenosa porque en este juego te vuelves inmune a la lava no como en la mulana 1 que solo te vuelves muy resistente pero hay lava ah hostia tenemos dos bueno vamos a vamos a no leer eso que hemos ido sacando aquí dale es un monstruo sin cabeza tiene los ojos y la boca en el cuerpo originalmente vale el bicho este se llamaba Gandalf vale o Gandharf y se enfrentó a Indra el líder de los Lokapala y le dio la altunda que le metió la cabeza para adentro lo que cuenta bueno aquí tenemos los soldados de los Lokapala mira Zetus tenemos a Kubera con ojos en las manos solía ser de los Lokapala pero luchó como guardián de los tesoros en su día muy inteligente se volvió egoísta se distanció de su propia gente es el inventor de Vimana y de Chakram Vimana son las naves estas que salían en la torre de la madre la torre de la diosa perdón en en la mulana 1 que tenían como cabeza y disparaban para los lados para Helmerias pues lo inventó este y los Chakram y Yama fue elegido por los Lokapala para gobernar el el inframundo sin embargo como cabeza de facción no tenía el clout para para evitar ser expulsado del inframundo y nada ahora está amargado es lo que nos cuenta y Peiabalusa es un perdón Peiabalusa es un Lokapala eh ah claro es que es es verdad los Lokapala vale que se consideraban eh intelectualmente inferiores a otras tribus crearon a la gente quimera para ayudarles a luchar contra otras razas este es medio hombre medio abeja pero claramente lo han metido en un disfraz desafortunado probablemente me volvería silencioso a mi también ya está eso es todo lo que tenemos de ahí ah y hemos sacado Hanuman también los monos es un demonio mono que recibió los poderes de Thor muy agresivo ah debería ir a ver puedo hacer dos cosas puedes probar la parte inferior teníamos más cosas para hacer donde estábamos o puedo intentar ir a por el colgado ese voy a intentarlo es que es muy duro voy a intentarlo una vez más pero me parece muy duro porque yo creo que no tengo no tengo un buen arma para hacerlo y no sé si 55 shurikens sean suficientes es decir aunque se me diera perfecto el combate no sé si que no se me va a dar pero es que lo de las cuerdas esas voy a ir por aquí para matar el carbón culo negro a ver si no suelta pasta yes a ver que me cuentas vale mulbrook estaba en la en la zona esta y ha pitado una trampa nos dice a esperar que salga pero se ha encontrado otra distinta después por suerte nosotros ya hemos resuelto esto pero no sé si hemos encontrado a mulbrook por aquí en algún lugar creo que no caso es que queremos ir por aquí o sea realmente no tengo que bajar a esperar simplemente a que se eleje el elefante qué asco de todo se me había olvidado voy a haber seguido oh hey estoy despierta estaba totalmente despierta mira la cara estaba echando un vistazo a estas alas y un poco tal y apareció una cuerda de ninguna parte y me me colgó no sabía cómo salir así que eché una siesta no quiero decir estaba despierta parece que hay un Ankh en algún lugar en alguna parte de este lado del Ankh si ya lo sabemos echa un vistazo o tengo la sensación de que hay uno por aquí en cualquier caso vuelvo a mi tienda later es una ninja y ahora sí aparece este que asqueroso empezamos bien Dios santo no tío es que es súper hardcore o sea los daños de este de este bicho y el poco daño que le hago yo eso me pillaba por cierto no puedo necesito bengalas este este boss con bengalas es súper fácil pero tal cual estoy olvídate intentar hacerlo a los súper perro no ha salido bien porque a fin de cuentas lo que es el boss no hace nada más que ir de lado a lado no quería hacer eso no 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 quería quitar esa está bien ahí porque me puede salir en un lugar mucho peor porque creo que la altura a la que sale en el random tío es que como además va haciendo eso vale el movimiento ese pues no sabe si si le vas a pegar en buen momento o no me cago en todo y no puedo usar los shuriken porque los shuriken dios santo eso eso con bengalas lo que pasa es que lo haces desde abajo y ya está vale bueno vas a liberar a Mulbrook de todas formas y luego me piro y por segunda vez abandono al boss ahí con sus mierdas los que se los necesito o bengalas o como se llama o mejoras del látigo la hacha o a ver se puede hacer sin ninguna de esas cosas obviamente se puede hacer jugando bien pero chaval buenísima el casco por aquí puedo seguir puedo generar a Mulbrook y continuar y leemos esto de hecho lo voy a hacer aquellos que busquen la pluma si por favor para llevar ah pero esto ya me acuerdo donde está que asco que horror esto está lejísimos que clase de espelunque es este es la Mulana 2 bueno tenemos que ir a ese sitio desposeer la llave dorada el poder de las tormentas reside en vale si es verdad para Mjolnir necesitamos matar a Jormungan y esto es donde acabamos de estar si llevamos la esto también no es nada y si abro esto tengo que venir por ahí arriba para abrir este bloque de aquí de la izquierda vamos a hablar rápidamente con Mulbrook otra vez vamos a ver de nuevo Manu pero es que no me puedo enfrentar para Ixtap ahí está me igual me igual con muchísimo cuidado puedo hacérmelo me cago en la jajaja 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 tío es que además se va súper alto jajaja tengo que pegar A ver, que van a caer por aquí Tengo que suelte alguna más ¡Uh! Esto es imposible, chaval Ya, pero no las tengo No sé por qué me lo juego tanto con esa de la derecha Debería quitarmela Y con un poco de suerte caerá más arriba o algo Porque no me fío de la colisión de esa Más arriba Bueno, parece aún peor No Venga, pírate ¿Le lanzas hace mal? Pues sí Sí Hostia, tengo 22 además Además tienen un ataque así como en parábola Que igual viene bien Vas a intentar La que quería O sea, es que si cae más alto Nos vendrá bien Además, mira, esto es verdad Solo las quitas si le pegas en lo que es la horca como tal Es increíble, chaval Parece que lo hago aposta Vale Ya, ya, ya Vale O nos quedan 10 Si le doy la mitad Yo creo que la dejaré blanda O blando Hermana Con los 38 riders Bienvenidos a la Mulana 2 Muchísimas gracias Ah, no, erais 38 Erais 52 Bueno, erais Oh, y así es como entrábamos aquí Bueno, bienvenido Estamos jugando a uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos Y lo estamos haciendo todo bien a la primera siempre No pasa por delante de Vale, ahora puedo ir ahí arriba Y ir a por Cujata Madre mía Es como si supiera lo que estoy haciendo Y la hermana se resuscribe encima Madre mía Bienvenida Bienvenida de vuelta al nido Bien, bien No sé qué he dicho Bienvenida de vuelta Devuelto Devuelto Bienvenido de vuelta Bienvenida de vuelta al nido 18 mesazos Año y medio ya Qué rápido pasa el tiempo Cuando lo pasamos bien La mitad no Pero unos cuantos Pichones Ah, se está jugando a Y Lordis a ir con 16 meses también Madre mía Bienvenida de vuelta a la fiesta de la resus O no Ah, espera, espera, espera Sí, aquí quería estar Aquí quería estar Mira, ahí puedo caer otra vez Al piso de abajo Si quiero Y así lo deseo No lo deseaba Ah, no puedo llegar al otro lado Porque necesito el doble salto Vale, bueno Así es la vida Hay que quitarme esto Eh, no, no Tiene una edición de evoluciones En cualquier Bien envuelto Cago en Vale Ese cofre de la derecha Lo carga Satanás Tenemos que evitarlo No abrirlo Nos mata Necesitamos Algo que no tengo No Todo bien Claro que En otro En el fondo no puedo venir aquí Porque estoy muerto Vamos a ver A ver Vamos a ver Ya no juego Eso es para gamers Ah, es como Selpud Mira, Selpud dice algo así también Ah, no Tiene otras cosas ahora Ya ha dejado los juegos Y ahora tiene otros Otros problemas En la vida Pero ya empieza a quejarse De que se está quedando sin dinero Porque Con los problemas de Glana Te lo hacía sobrado el boss Cujata 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 solía ser fácil Solía ser un boss Un boss Joder chaval Que me Que me pasa En En el cerebro Eh, solía ser un boss fácil Un boss ridículamente fácil Seguramente no Han cambiado el juego Sí Con parches Vale Luego aparte estamos jugando el DLC Pero el DLC todavía no lo hemos encontrado Que es la torre de Oanes De los Cuartos hijos ¿No? Que son los hombres pez Y el caso es que Desde que lo jugué la última vez Han ido metiendo Pues Más dificultad Para muchas cosas Que aprovechen Magnazan No hay aún mucho juego Porque como No lo tengo fresco Doy mil vueltas Pero Ahí está la diversión Porque tampoco me acuerdo De las trampas ¿Qué ha sido eso? Vale La historia es que no puedo Esto sigue siendo una trampa O sea Aquí Esto parece un atajo Pero es mentira Porque si hago esto ¡Oh! Me cago en la leche Con lo Con lo potente que ha sido Vale Yo ahora no puedo Vale Porque Esto de aquí A la derecha Es una trampa Vamos a evitar todo Todo De hecho Debería comprobar esto Es que hay esqueletos Hay esqueletos Vale Estoy bastante seguro De que eso es una trampa Y necesitamos Lo compruebo Ah No está tan mal Bueno Ya sabéis lo que es Ya lo habéis visto Sabía que era algo de eso Odio Odio ese mono Kujata Duerme En un mar de caos Debes poseer un barco Para cruzar el mar del caos Ah Necesitamos un barco De los enanos Que no lo tengo Porque no puedo hablar con ellos Porque les caigo mal Pero creo que Ahora que hemos visto esto Puedo comentárselo Y vamos a ver un atajo aquí también Para poder entrar desde aquí No tengo Hostia Tengo ¿De qué tengo 154 monedas? ¿De dónde he sacado tanta pasta? Bueno Mira Qué suerte Porque quería ir a la tienda Que hay arriba A la derecha Pero qué demonios Aquí Snap Gracias Voy a comprarte esto Que no me quedan Vale A ver Qué demonios He comprado la Snap Que sepas que yo he creado esa Hace unos años Todo el disco O sea Pero ahora no el disco duro Así que perdí acceso a ello Para tomar fotos Vale Eso es bastante importante Lo que nos ha dicho De hecho hay uno ahí Soy mongolo No lo he visto Soy subnormal Hostia Este no lo llevo puesto El race scanner Pero vale Se supone que ahora puedo Simplemente venir aquí Hacer snaps Entonces escanea cosas Pobos es un señor Creo que todos los que has dicho Que son señoras Son señores A ver Es desde aquí Vamos a ver Que vuelvo a hacer La ruta Es que hay un montón De mierdas Que tengo que sacarle Fotos De hecho Tenemos otra Debajo Me parece Estos diría Que no Le puede sacar Foto Estos tampoco Estos tampoco son de foto Mulbrook Mulbrook Es muy baja Debería volver a preguntarle Por el Campo de batalla Inmortal A Mulbrook Vale Aquí no hay murales Ojo Atento a los murales ¿Vale? ¿Puedo hacer esto otra vez Como lo he hecho antes? Como un puto ninja No No Es que no quiero pisar No quiero pisar mucho aquí Porque si avanzas Te vas a la mierda Vale A ver Espera ¿Cómo quería hacer esto? Quiero venir por aquí Buenas noches Carlos Con los Con los Diecisiete mesazos Ya he venido de vuelta al nido Muchísimas gracias Vale Nos podemos hacer acujata Vamos a salir aquí Estamos al pez Con nariz de Elefante Su puta madre Hola No suena O ha sonado Vale A ver Ahí está Vale Vamos a ver si funciona el snap Ahí Ahí está Vale ¿Qué es? Diez mantras Y el Y el hombre Virtual Sabio Este Que tiene maestría sobre ellos Están ahí en la pared Eso es una mierda Eso no me sirve para nada Para eso he vuelto Para que me digas esa chorrada Por favor Vale Tengo que Es verdad Tenemos que volver Tenemos que volver A la fortaleza divina A hablar con los putos enanos Había otra tablilla Tablilla Ah pero no podía entrar A ella Tenía que venir Desde la izquierda Vale Por aquí tenemos que Subir Si no recuerdo mal No pasa nada De transformar La mayoría de las tablillas No son O sea Son pistas Y eso Pero no son Necesarias Para progresar Volverá a pasar por ahí Entonces podemos mirar Pero Vale Aquí tenemos A estos Curamos Nice Vale No sé cuál de los dos Tengo puestos A ver Eitri ¿Quién es tú? ¿Qué? ¿Un barco? No sé nada Eso de mi hermano Está Vale Qué asco La cosa es costar pesas Vamos a ver ¿Quién eres tú? ¿Qué? ¿Un barco? No sé nada De hecho sí Ja 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 No he construido ese barco No he construido ese barco Sé cómo hacerlo funcionar No obstante Pero ese barco No fue construido por mí Así que es una mierda Puedes doblarlo Y llevártelo contigo Pero no es exactamente No se controlaba exactamente bien Casi inútil De hecho Básicamente flota Donde le lleva el agua Ja 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 Viene otro race también Vale Ten Ahora el barco Debería estar ahí Todo doblado Llévatelo Ja 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 No, no, no Continúa riéndote Ja 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 Y ahora tenemos el barco ¿O no tenemos el barco? ¿Qué ha pasado con el barco? Creo que hemos abierto Creo que lo que hemos hecho Así abrir esta parte por aquí Algo de esto A ver No sé No sé Dónde estoy yendo Ahí no me puedo agarrar Así que No puede ser por ahí Supongo Vamos a venir por arriba Puedo subir aquí Pero aquí sigo sin poder hacer nada Y aquí es caer solo Ah, pero ahora Ahora está funcionando La rueda esa Espera, ese es el barco ¿Lo has puesto escaleras? ¿No? ¿Qué coño has hecho Con el barco De los cojones? Espera Ahí no hay ojo de retribución ¿Será eso lo que ha hecho? Quitar el ojo de retribución No, el barco plegable Ahí está Plegado Es el barco de Frey Nice Nice Progreso Me voy Espera Aquí cabía a la derecha ¿Por qué no podíamos seguir? Ah, si podíamos Y ya lo hicimos ¿Y aquí? Esto solo es para subir otra vez Buena caída Un mural gigante Mural gigante Creo que debería leerlo A ver No sé si puedo ¿Puedo? Sí Ese Es uno de los No tengo el pilar 10 Pero es lo que vamos a sacar Y aquí tenemos El Esto lo puedo guardar Es el cielo Himin Y es uno de los mantras A ver ¿Has desbloqueado un mantra? Es difícil de explicar Pero las palabras Tienen poder Las palabras mismas Cantar algunas palabras Activará Estos poderes Necesitamos una herramienta Que es el pilar 10 Que no lo dice aquí Y necesitamos La aplicación mantra Tenemos que encontrar El mural De la aplicación mantra Para poder Dar el mantra Arco de Freya Vamos No Freya Es el esposo De Freya Son dos personas Distintas Esto ya lo habíamos mirado No sé por qué Estaban sin sacar Pero mira Si quieres Tienes Bueno Uno de estos Se da Freya Y el otro Se da Freya No porque Freya No está aquí Freya está en En esto Vale Bueno Vamos Vamos a por Cujata Lo cual me voy a curar Primero La Freya Sí Sí No No Estamos No 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 ¡Gracias!